La invitación a lo que es el Festival Sandwich o Festival en segunda edición y pues bueno, les voy a leer un poquito de un resumen de lo que es el evento Sandwich o Festival tiene el gusto de invitarlos a ser parte de la segunda edición que se llevará a cabo el día 19 de mayo del 2018 en las instalaciones del Domo San Luis El objetivo es dar a conocer los negocios locales, así como su gastronomía y activar el comercio potosino como lo hacen en las ciudades más importantes del país apoyar a la economía del Estado Este es un evento totalmente familiar, el cual busca dar a conocer productos artesanales de buena calidad y decidimos fomentar una tradición para las familias potosinas Sandwich o Festival tiene como expositores un total de 21 cervecerías artesanales y vienen también cerveceras foráneas que vienen de la ciudad de Monterrey Celaya, Guadalajara, Aguascalientes y Mexicali entre otras También tenemos presentes food trucks, los camioncitos de comida con gran variedad para toda la gente 10 expositores artesanales potosinos y bueno, el evento tendrá un horario de 1 de la tarde a 11 de la noche y contará con varios grupos musicales potosinos para el gusto de toda la gente Les voy a pasar el micrófono a Oscar para que les cuente que cerveceras vamos a tener presentes en el evento y los grupos musicales Sí, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y apoyarnos Esta es nuestra segunda edición y les voy a mencionar las cervezas que van a estar presentes Sería Cervecería Dante, Cervecería El Paseo, Tres Patrones, Santa Lucía, Soltera, Malamer, Gallo de Oro, Mineros de San Pedro, Herejía, Sangre de Tiburón Atlética, Tres Tintos, Guasumara, Alpa Imperial, La Última del Desierto, Latoani, Chela Libre, Buque, Roja Imperial y Gusto Culposo Bueno, todas las cervecerías que nos van a estar apoyando son microempresarios que están ya mejorando todas sus expectativas en los festivales y están tratando de buscar una nueva novedad en lo que es el Festival Sandwicho en la segunda edición Bueno, de Food Trucks tenemos a Monstruck Meals, Tortas Alemanas, Rolling Smog, Gersa, El Caporal, Bubas Pizza, Alamadre, Vistronomía, El Revortijo y Red Hot Dog De Snack tenemos a Tortirindo, Nekumali, Botanas Provi y bueno, en Mercadillo pues tenemos también variedad Voy a decir solo algunos, Diamore Moños y Diademas, Mandalá, Lilis, Panadería San Luis es pan artesanal, Búho Soda es refresco artesanal y Las Marquesitas Contaremos con Ludoteca, es la Ludoteca Quecos Reinventando la Diversión para que las familias potosinas puedan ir y disfrutar del evento y los niños pues se la pasen bien también en la ludoteca son precios súper accesibles para que el niño esté ahí tiempo ilimitado Bueno, este A ver, entonces bueno, le paso si quieren el micrófono a uno de los grupos que van a estar con nosotros presente que es Jikuribich ¿Qué tal? Muy buenas tardes muchachos Nosotros somos, bueno, yo soy una sexta parte de lo que es Jikuribich y pues nada, me tocó estar aquí al frente representando a los grupos locales que vamos a estar ese día pues nada, no, estamos muy contentos creo que de que existan este tipo de festivales ya que nos permite a nosotros exponer nuestra música a un poquito más personas porque este tipo de eventos pues tienen una congregación de un buen de personas y qué mejor de empresarios potosinos que inviten a las bandas potosinas a este tipo de eventos por nuestra parte estamos muy contentos de participar en este evento muchísimas gracias a Oscar por la invitación a Jikuribich pues nada, nosotros solamente tenemos ya ansias por tocar el día 19 en el evento ya que pues traemos ahí un show que ya tenemos como bastante tiempo preparando y que creo que es el momento de presentarlo no habíamos tenido la oportunidad y creo que en este evento con estas posibilidades y con estos, digamos, recursos dentro de un espacio escénico para nosotros mostrar nuestra propuesta pues se pueda dar y pues la verdad estamos muy contentos creo que el unir todas las, tanto empresarios como artistas como potosinos en un mismo punto que compartamos comida, cerveza, música y pues en un ambiente, en un entorno familiar creo que es bastante, bastante padre para nuestra ciudad y pues nada, hacemos una invitación a toda la ciudadanía potosina bueno, me escucho muy político, ¿no? le invitamos a todos los muchachos, a toda la gente que se dé una vueltecita ese sábado vamos a estar muy coquetos, hay muchas bandas, muchas bandas, muchas propuestas locales está Don Soñador, está Treico, está Hickory Beach, está muchas más bandas ahorita no se me vienen todas a la cabeza pero chequen ahí la información en Facebook, está absolutamente todo entonces los invitamos a que lleven a sus familias, a sus hijos, a sus niños es un evento completamente familiar lo vivimos en la edición 2017 y la verdad que nosotros nos la pasamos bastante bien junto con toda la familia y junto con todos los amigos potosinos muchísimas gracias bueno, de las cerveceras que van a estar en el evento tenemos aquí a Soltera, a Erejía y Gallo de Oro no sé si quieran decir algo pues antes que nada agradecer a todos los medios el espacio y el tiempo que nos están otorgando queremos invitarlos el próximo 19 a que nos acompañen, apoyen el producto potosino, apoyen nuestras marcas a este gremio cervecero que cada vez está conjugando mejor y pues que apoyen a todas las marcas potosinas es un empuje que necesitamos ante los medios y invitar a todas las familias potosinas que nos acompañen la verdad el año pasado fue un éxito este evento y queremos refrendarlo una vez más y pues agradecer a Oscar, el espacio, la organización y a Bruno también aquí de Comis que nos permitió estar este día aquí frente a ustedes y pues los esperamos y invitando nuevamente a toda la gente que nos acompañe y que consuma productos locales bien hechos, bien organizados y que cada vez estamos más fuertes muchas gracias a todos bueno pues en primer lugar felicitarlos en nombre del Ayuntamiento de San Luis Potosí felicitar a los jóvenes que además de hacer estos maravillosos productos potosinos veo que tienen mucho talento aquí nuestro amigo enmascarado habla muy bien, mejor que político y bueno pues mucho éxito para ustedes realmente esta es una muy buena muestra de cómo los jóvenes potosinos bien encaminados llegan sin límite a todos lados así que los quiero felicitar tienen todo el apoyo de nuestro municipio de nuestro ayuntamiento en concreto para que crezcan mucho y mucho éxito adelante y ojalá que sea el segundo de muchos festivales más claro, felicidades ok bueno pues ya por último agradecer a todos los que hacen parte del evento y que son patrocinadores agradecemos a Combis Food Park a Bruno y a Jonathan a Tikix Botanas Provi de Terzol Salsa San Luis Pepsi Grupo Modelo Cubas Pizza Turismo H Ayuntamiento Factor y Dalton Toyota muchísimas gracias y los esperamos en el evento aplausos 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 aplausos